En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A. Entre flores, andanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchear. Por eso se oye este resplaz. ¡Que viva España! Y siempre la recordará. ¡Que viva España! La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla, con esa gracia de hidálogo español. La plaza con su sol, y el 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 sol. Y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este resplaz. ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España! La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. ¡Que bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava, y su costa del sol! La sardana y el fandango me emocionan, porque en su nota, hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será, eterno paraíso sin igual. Por eso se oye este resplaz. ¡Que viva España! Y siempre la recordará, que viva España! La gente...